Aquí le presento al profesor Alfredo Flores, del cual he venido a hablar, que es el asesor de pie de calcio, en color relacionado con el A, B, B, es decir... Ok, el día de hoy vamos a presentar varias ponencias, de las cuales pesa en que se va a seleccionar la mejor. Bueno, vamos a dar inicio al grupo de Jóvenes Castañeda, el Jóvenes Fevero y el Jóvenes Kéiner Mora. Adelante compañeros. Buenos días, ¿cómo están? Sí, gracias. Hoy he venido a hablar sobre un tema que es controversial en este segundo punto y que no se le está dando actualmente la importancia necesaria. Estos son los medicamentos expirados. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos que algo tan insignificante como el vencimiento de un medicamento no va a ser ningún daño o no va a ser la gran cosa. Vamos a volver. Vamos a volver. ¿Qué son, primeramente, qué son los medicamentos? Un medicamento, se entiende por medicamento, algo que puede contratestar una enfermedad, una patología, o algo que va a ser el motivo, que tiene esos objetivos de su síndrome. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los medicamentos están hechos para durar cierto tiempo y ahí esto se entraba con la fecha de expiración. ¿Qué es la fecha de expiración? Es la fecha recomendada por el fabricante para que ya no se consuma más. Es decir, cuando llegue esta fecha, el medicamento le da más apto para ver el consumo. Y ahí entramos con el post-consumo inmediatamente. Es el post-consumo. El post-consumo es el manejo del productor que se da al medicamento a la hora que ya está expirado. Teniendo eso claro, quiero puntualizar algo sobre el manejo del post-consumo. Hay algo que se llama puntos azules. ¿Puntos azules qué son? Son, vamos a ponerlo así, vale la distancia, un punto donde tú puedes llevar, como por ejemplo, se hace con la batería, que ya no sirve, se lleva, se viene ahí y luego se la da entre el bioproceso. Lo mismo pasa con los medicamentos. Porque los medicamentos no se pueden desechar de la misma forma que quedaba su granjero, un testigo o algo, porque si los tiene que darse, el bioproceso. Eso es lo que va a hacer con los medicamentos, con el punto azul, que se llevan todos los medicamentos y ahí se le trae un proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con eso? Lo que sucede es que estos puntos azules, que en realidad hay unos 1.275 más o menos, y eso significa muy poco para no se encuentran bien en realidad sin que hay un proceso actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, el público, pueden darse cuenta que realmente no hay puntos azules en sí. O sea, uno va por la calle y de pronto hasta uno puede alcanzar a ver un punto de la batería que es algo más común y que hay más cantidad, como es el éxito o acto proyectivo. Pero ¿cuántas veces han visto en esta anterioridad depositar que es un medicamento vencido? Yo creo que nunca, porque realmente yo nunca lo he hecho. Y gracias a eso es que tiramos los medicamentos a la basura o los dejamos por ahí, inclusive muchísimas muertas generalmente por parte de... Hey, tengo un hijo, se tomó esto, y de pronto si se lo hubiera tomado en un buen estado, no le hubiera pasado nada. Pero se lo tomó de estar expirado y hubo de haber ocasionado que a la muerte si no hubo un lavado de tomado de una manera rápida. Bien, dejando esto ya de lado, esta es la introducción, quiero enfatizar estos tiempos comunes, masivos y también los que pueden llegar a ser atardados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en sí de los medicamentos expirados? El problema es que en realidad es el consumo, ya que siquiera hablo de consumo, sino de consumo en sí. El medicamento en sí, cuando ya se vencido, ya no hay una seguridad de que el medicamento va a actuar de la manera correcta. Es decir, estamos en expensas en que si nos lo tomamos o nos podemos morir o nos podemos tomar, o hasta nos puede servir, pero no está la seguridad de que va a hacer su trabajo. Entonces, yo tengo que ocasionar esto realmente, que al estar en un punto en el que mucha gente, como por ejemplo les digo, pero casi nadie sabe de eso, es que por la misma ignorancia a veces podemos ocasionarnos problemas a nosotros mismos, que siquiera pensamos, porque, hombre, a veces viene, vamos a decir, hey, tómate esto y a veces nos podemos revisar lo que dices. Entonces, a lo que voy es que los medicamentos en sí, es un tema muy serio y es algo que tiene que tener mucha preocupación a la cosa de tomarse, porque yo es lo mismo comer una hamburguesa al comer un medicamento, eso es lo que sigo. Y ahora pasamos a los siguientes riesgos que hay en los medicamentos. Bueno, gracias a los que han enseñado, yo les vengo a seguir profundizando sobre los riesgos que tienen los medicamentos. Le damos la automedicación, la criminalidad, como leímos anteriormente. La automedicación, ¿por qué es un problema? Porque nunca tienes un asesoramiento. ¿Qué es automedicarse? Automedicarse es decir, vale, me duele la espalda, tú no sabes si tienes una compasión lumbar, un problema más grave, incluso un problema católico hormonal, entonces tú vas a la farmacia y te compras un dolex. Ya, con esto estoy bien. Pero hay gente que dice, el dolex acaba que mi paciente, me robó un rojo de la vecina que me cuesta. Ese medicamento es una compasión de mi paciente. Puede estar alterado, fabricado en medicamentos como son, o ni siquiera puede ser un medicamento, puede ser una pastilla, simplemente, simplemente, la porcarga y está ahí. Es una práctica de autología. ¿Por qué? Porque ningún medicamento es inofensivo. Todos los medicamentos hacen algo, ya sea para bien o para mal. Ningún medicamento es inofensivo. En la actualidad, las personas recurren con una frecuencia abrumadora, realmente, a la automedicación. Porque, ya sea por... Esto va más de la burocracia, deciden no ir al hospital. ¿Por qué? Porque entra ahí, si quieres comer 5 horas en una fila, va a tener un dolex. Entonces, va, se toma un medicamento porque, ok, esto me ayuda, no lo hace. Y, la criminalidad. La criminalidad es otro riesgo que hoy en día se ve bastante. Supongo que varios de aquí, hemos visto en la etapa del periódico, noticias relacionadas con la búsqueda y captura de bandas que se ponían a comercializar un medicamento ofensivo. Hace poco hubo un escándalo bastante grande de una banda que vendía tolex por viagra. ¿Vale? Y los señores tomaban metones y morían. Y morían. Y a esto no se le dio la suficiente atención mediática que se le diría a dar. Lamentablemente, es un mercado que sigue sucediendo por la simple ley del capitalismo, la oferta y la de mano. Así que cuando hay alguien dispuesto a comprar, a comercializar estos medicamentos, ahora va alguien dispuesto a tomar el riesgo de robarlos y venderlos. Es la única ley que el capitalismo tiene. Los medicamentos también, como se dice aquí, pueden ser hultados de los mismos puertos, de los mismos laboratorios, incluso de la misma basura en donde los tiraste, porque, como verás, te digo, un hijo te dice el medicamento por ahí, ahí mismo los cogen, los envasan, los pintan, los ponen en la onda y los ponen. Incluso, hasta algunos profesionales de la salud hoy día, ya sea por necesidad, o por otro cumulo de razones, en la que no voy a vender, deciden incurrir en este mundo, voy a buscar el mal de cada día, más que nada. Y bueno, estas bandas lo que se especializan en crear un producto, en crear o adulterar un producto ya hecho para comercializarlo, comercializarlo y así crear conciertos para dirigir, grandes bandas, y bueno, cometer delitos a base de dañando a las personas. Y ahora que entendemos que es un producto friego que puede haber con los medicamentos vencidos, creo que es importante entender cómo identificamos medicamentos vencidos o qué hacer con los medicamentos vencidos, una vez que ya se reunimos. ¿Cómo podemos identificar un medicamento confiable o de buena calidad? o si por lo menos no ha pasado por una empresa que pareciera que es localizada para comercialización y institución de entretenimiento. Bueno, para eso tenemos ciertas normas, que debe cumplir un medicamento a la hora de ser fabricado, para saber de manera si es un medicamento confiable o simplemente si se trata de una fallección o adulteración. Bueno, pues, como primero no, está si el medicamento tiene más o menos hipótesis químicos que el medicamento original o si te logramos, dichos componentes son un tipo de medicamento original. Como segundo, si en el prospecto se nos incluye la norma de peso secundario. ¿Qué es el propósito? ¿Para qué es el negocio? El prospecto viene siendo un papel que, junto al medicamento, que nos da toda la información del medicamento. ¿Cómo fue el helado? ¿Cómo se da todo? ¿Y el negocio? ¿Y la forma, el color, el sabor, el color del medicamento es distinto al del medicamento en el que estamos hoy realizados y salimos clientes a un lugar el cual, el ciento autorizados para distribuir el? ¿Cómo cuánto? ¿Si el medicamento no está bien etiquetado? ¿O si peor aún? ¿Si el que no siquiera está bien etiquetado? ¿O si no está etiquetado? ¿Para quéич algo? ¿Por qué? ¿Cómo cuánto? si el medicamento cumple con lo que comemos en este caso el objetivo de un medicamento es curar un dolor o una moleta si el medicamento cumple con dicho protóxido tenemos la certeza de que se tratan un medicamento de buena calidad teniendo sus compas en cuenta el problema está un poco seguro pero no de una manera tan precisa de que el medicamento haya sido fabricado de una manera potente ahora les voy a aplazar les voy a usar a decir como podemos nosotros como podemos nosotros como podemos nosotros ayudar a que la persona sepa un poco más de este tema ya que como sabemos esto en este tema el consumo de medicamentos cumpleaños no es muy conocido por la razón la parte de aquí bueno como podemos identificar es que a ver y te ayudo yo creo que el trabajo que quieres orientar ahora es como unos consumidores con baja cultura alfabéticamente hablando desde las ciencias necesitan que este trabajo llegue a esos oídos para aprender que se puede hacer ante una situación como esta es como podemos nosotros promocionar la información de el consumo de medicamentos en este sitio ok es que como no puedo contar en este trabajo la persona tiene una gran falta de información en este tema y bueno nosotros o bueno hay ciertas estrategias las cuales se han creado son estrategias de enseñanza las cuales han sido creadas con el objetivo de que nosotros todos ciudadanos recibiremos los medicamentos en el instituto aprovechado en este caso son un punto azul la primera estrategia sería compartir la información a través de los medios de comunicación las redes sociales los sitios web de aquí de esta manera la información puede llegar a un público de una manera muy fácil y difícil ya que los medios de comunicación son por así decirlo la mejor forma de compartir información a través de un medio virtual también tenemos como según la estrategia que con ayuda de un proyecto y con la unión de la alcaldía y con la unión de la alcaldía y colegios que son naturales que son presidenciales son presidenciales son presidenciales para de esta manera poder visitar charlas y caras de la importancia de los funcionarios de medicamentos de sí y saber dónde están autorizados cómo podemos decir que han dicho los medicamentos con ayuda de esto bueno con ayuda de esto tendríamos podríamos visitar charlas en colegios zonas rurales en escenas comerciales todo esto y esto sería bueno porque por ejemplo los colegios se pueden analizar reuniones y va a haber una gran cantidad de público la cual va a estar pendiente y podría incluso el punto de la información de esta manera la información podría llegar a una mayor cantidad de personas y bien con eso voluminalizados la listo yo creo que eso yo creo que ya con lo que pasamos en esta ponencia se llevó al objetivo que quizás unos que otros van a entender un poco más el carácter de nada más pero al menos lo objetivo fue que quedara algo dentro de cada uno y que al menos nos tomáramos el concepto de medicamentos ofensivos para la ligera que siempre va a ser muchas gracias y espero les haya gustado un saludo para la ligera un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo